¡Libertad! 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 Y estamos dispuestos a todo. Y estaremos en las calles combatiendo. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país. A todos los comunistas a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora... ¡Libertad! 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 Buscarse una salida mediante el diálogo, sin el uso de la fuerza, sin la confrontación, sin la violencia. Y tienen que ser los cubanos los que decidan, porque Cuba es un país libre, independiente y soberano. No debe de haber intervencionismo. ¡Libertad! ¡Ay Dios! ¡Ay, eso no me gusta, Dios mío! Pero esto es buena, primero que tú haces aquí. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!